Pues mira que bien rodeado me encuentro ahora, no puedo estar mejor rodeado, Damion, África, Alfonso, buenas noches, que bien veros por aquí, bueno contadme, lo primero que tengo que preguntar es, estoy en las cuas con ese tip que pusiste Alfonso, de se viene, que es eso, se viene, se viene, un temo, un, el temazo del verano es el de Alfonso, de verdad, pero lo habéis podido escuchar vosotros, en primicia por favor, oye, ay Noelia que está aquí también, tengo la María de Nati, hola, te echaba de menos, qué guapos estáis todos, qué bueno veros, de verdad, me hace muchísima ilusión, entonces a ver, tenemos, Alfonso, ¿te va a ser el verano? Eso quiero, estamos trabajando para ello, tampoco voy a ser tan presumido de decir, sí, va a ser el tema del verano, pero que está guay de momento lo que es, no se puede cantar nada, claro, entiendo, pero tú sabes que las exclusivas son el merendote, vale, sí, sí, yo soy fiel a las raíces del merendote, porque te damos bien de comer, a ver, bueno, hay otra cosa que quería decir yo, la que liasteis en el concierto con ese beso, que todos los titulares fueron África y Damión, confirma su relación en el concierto de Operación Triunfo, pues sí, pues sí, con un impulso, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, que nos encanta la pareja que hacéis, estamos súper in love, ¿cómo sería el shippeo? Porque yo no me aclaro. A ver, supuestamente es de África, pero yo como que no tengo, es que cada persona dice una cosa, ¿no? Ah, la mayoría dice de África, ¿no? Pero todo el mundo dice de África. Venga, pues nos quedamos con de África. África, entonces tú, a ver, cuéntanos qué estás preparando, porque creo que también algo. Sí, 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 claro, o sea, estoy trabajando mucho, no sé aún 100% lo que quiero hacer, seguro, pero no sé, es que no sé ni el estilo ni nada, porque a mí me gustan muchas cosas, pero bueno, seguro que sale algo guay. Lo que sí te hemos visto ahí, muy reivindicativa en ese 8M, para todas las chicas de OT, que estaréis a tope, ¿no? Sí, 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 fuimos a la manifestación, que fue lo más, y estuvimos con todas las chicas, o sea, que fue genial. Yo vi a Alba Reche en Reina Sofía. Porque tengo que leer. Sí, sí, bueno, hay chicas, ellas creo que fueron por la tarde, yo estuve por la mañana, y porque cada uno creo que fue a una hora. ¿Cómo estás tú, Nalia? ¿Qué estás preparando? Ay, yo muchas cosas. ¿Sí? Cuéntanos algo. No. Demasiada, se pasó a tope, te veo en sesiones de fotos en todo. Sí, sí, hombre, yo dije que lo importante está en trabajar por fuera. Entonces, desde el primer día que salí, a saco. Ah, no, porque... Y Damion, que pasaste de estas calles de Madrid, y ahora, bueno, a llenar el Within Center. A ver, no yo solo. Bueno, pero como, bueno, pronto, pronto, joder, acabáis de salir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo fue esa sensación? Fue increíble, o sea, es raro. Yo, mientras que estaba tocando, encima era una canción que siempre tocaba aquí, y era como, joder, de repente estoy aquí, un año después. Pues guay, ojalá salga todo igual como el WeSync, y hagamos muchísimo más. Y tú ahí viviendo con Dave, la que estaréis formando en el piso, no me quiero ni imaginar. No, muy guay, o sea, vivir con Dave fue una muy buena decisión, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vosotros también, porque vosotros supongo que formaréis fiestas en casa, chicas, acercados, que os veremos a todos. A ver... Mi piso es un poco pequeño para hacer fiesta. Es muy pequeño, no, no se pueden hacer fiestas. Pero también vosotros. A ver, ¿qué se hacen las fiestas de los de Madrid? Porque eso sí que sé que os juntáis. Pues salimos, en plan, a sitios sin más, como todos, en plan, como antes, como no. Hay algunas fiestas en mi casa que flipáis. En el piso hay que hacer una fiesta, ¿no? Cariño, pero si es que no se entra. Bueno, pues vamos a dejar que veáis, que disfrutéis de este primer capítulo y nada, a disfrutar la noche, luego se sale o no. Bueno, algo haremos. Esa cara es de que sí. Bueno, sal... Esa cara es de la mañana, creo. Oye, llamadme. Bueno, que los dejamos que se vayan. Os dejamos con un vídeo y así vamos abriendo boca de lo que vamos a ver en nada, en ya, ya.